¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Galaxy 2 Yo soy Chequio, por todo aquel que me conozca y bienvenidos a un tema de este grandísimo juego En el día de hoy tenemos que empezar con una de las superestrellas ocultas Una superestrella de Glotoncete Además, a ese Glotoncete ya le vimos en el vídeo anterior Pero no le pudimos pagar monedas porque estaba en el circuito de Yoshi Ahora lo vamos a ver en esta galaxia Esta galaxia, si la recordáis, era el pequeño circuito de Yoshi Íbamos encima de Yoshi comiéndonos la fruta y bueno, Yoshi se enfurecía Y teníamos que tener cuidado de no caernos al vacío Más adelante encontrábamos un Glotoncete al que le tenemos que pagar 30 monedas La única forma de poder pagarle a ese Glotoncete Es llegar con Yoshi desde el principio hasta donde está el Glotoncete sin morir Sin que nos caigamos por el vacío Porque en cuanto nos caigamos al vacío, perderemos las monedas Otra cosa que me he dado cuenta es que si os fijáis Si podemos ver que tenemos una segunda estrella con un interrogante aquí disponible para conseguir Por lo que si en un futuro en otra galaxia encontramos a los Glotoncetes ocultos Se nos quedará marcada la estrella Para que nosotros sepamos en qué pantallas nos hemos dejado pues Glotoncetes, ¿no? Así que vamos a empezar en el día de hoy con esta superestrella Y a ver qué tal nos sale, familia, yo creo que bien Tenemos que concentrarnos al máximo porque no me puedo caer al vacío Volamos, ahí lo tenemos Y a por la segunda superestrella de esta galaxia Tenemos ya un total de 15 superestrellas Vamos bastante rápido, ¿eh, familia? No hace mucho que empezamos la serie ¡Carrerillas con guindillas! Ahí está Y a darlo todo Voy a concentrarme muchísimo Ahí tenemos las frutas Que hace que Yoshi se ponga rojo y empiece a correr un montón No tenemos que perder el control Pero bueno, a mí la verdad es que las pantallas con Yoshi me encantan, tío Me encanta ir encima de Yoshi, es una pasada Y ahora a ver, este Goomba vamos a empezar con una moneda Aunque seguramente haya de sobra Ahí lo tenemos Así que bueno, a este Goomba me lo voy a comer Y así gano unos cuantos trozos de estrella Que tampoco me vienen mal ¡Ven aquí, compañero! Aquí tenemos a nuestro buen Yoshi Me como el Goomba, trozos de estrella Y vamos allá, familia A recoger todas las monedas posibles La fruta nos la comemos Y ahora Yoshi se pone rojo Ahí está Mucho cuidado con caernos Perfecto Trocitos de estrella para mí Y avanzamos a la siguiente fase Aquí hay un montón de monedas Esta es la parte clave Tengo que recoger cuantas más mejor Vamos por el carril de la izquierda Cogemos la moneda y salían un montón Ahí lo tenemos Muy bien, hemos cogido casi todas Perfecto Madre mía, 24 monedas Avanzamos a la siguiente fase Y creo que aquí ya podemos hacernos Con las 30 Así que podremos pagar al Glottoncete Pero habrá que tener cuidado De no caernos Estas plataformas se caen al vacío En cuanto yo las piso Por lo que No hay que pararse mucho tiempo Ahí lo tenemos 28 monedas Dos más Vale Ya tenemos para pagar al Glottoncete Ahora hay que tener cuidado De no caernos Ahí lo tenemos Muy bien Avanzamos a la siguiente fase Y esta es la fase Donde está el Glottoncete Checkpoint Mucho cuidado Chequio Con chocarte Porque si te chocas Te vas al vacío Y no queremos eso ¿Verdad familia? No queremos caernos Ahí lo tenemos 37 monedas Voy a recoger esta también 38 Y el Glottoncete Lo tenía aquí Perfecto Por lo que tenemos Más de 30 monedas Y lo hemos completado Bastante bien Le hablamos Menuda hambre tengo No tendrás por ahí 30 monedas Están riquísimas Pues si tengo amigo mío Si me das 30 monedas Me transformaré Vamos a dárselas Para que se transforme En un nuevo astro Y podamos conseguir La superestrella oculta Menudo antojo de monedas Tengo Bueno Oculta Muy oculta Esta superestrella No está Vamos a decir Que es una superestrella Extra Ya está Ya está Ya está Lo has conseguido Mutación Y ahí tenemos La transformación Del nuevo astro Ha nacido un nuevo astro A ver que tenemos que hacer Parece que hay Superestrellas grises ¿No? Dentro de burbujas Para conseguir esa superestrella Vamos a tener que formar Una estrella La estrella dorada ¿No? Para ello Tendremos que recoger 5 superestrellas grises Vale Ya veo de que va la historia Hay por aquí Enemigos Que tienen las superestrellas grises Y tengo que comérmelos Para hacerme con las superestrellas Hay 5 Así que no creo que nos cueste trabajo Ya tenemos 2 Vamos a por la tercera Ven aquí ¿Dónde vas amigo mío? También hay enemigos sin estrellas Pero bueno Simplemente nos fijamos En los que tengan la estrella Ahí hay otro El cuarto Y nos falta una familia Nos falta una superestrella gris ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si le vemos Madre mía Está escondido Vale Aquí le tenemos Ya le hemos pillado Vamos a acecharle Uy Se quiere escapar de mí No puedes escapar de Yoshi Ven aquí Oh En serio Le están defendiendo Toda la familia de enemigos Vamos Yoshi No te vengas atrás Le defienden Le esconden Quieren esa superestrella Pero va a ser mía A ver ¿Dónde se ha metido? Tiene poderes Aquí le tenemos Mírale como le defienden Le defienden Y vienen a por nosotros a muerte Vale Ya le tengo familia Ya le tengo Ven aquí No corras Ahí está Perfecto Juntamos las 5 superestrellas grises Y formamos La superestrella dorada Madre mía Como le defendían Ahí a la última Gran familia de enemigos Ahí lo tenemos Nueva superestrella Conseguida ¡Sí! Bien familia Superestrella Rapidita ¿no? No nos hemos caído al vacío Eso ha estado bastante bien Y hemos podido llegar Con más de 30 monedas Para poder pagar al Glotón Z Vamos a ver ¿Qué ocurre ahora? Has conseguido La estrella oculta De estrellas de plata En las cataratas lejanas De la galaxia Cataratas lejanas Trocitos de estrella Para mí Monedas Y nos cuenta algo Parece que ya has conseguido Unas cuantas superestrellas Mira el rótulo de estrellas Para saber cuántas llevas 16 Exacto El cartel que hay junto al timón Esto ha parecido nuevo ahora Familia En él podrás ver El paradero de otras superestrellas Que quizás te interesen ¿Ah sí? Esto no será Lo de poder hacer ya Cometas ¿no? Ojalá sea eso familia Vale Mundo 2 Vale Me dicen las superestrellas Que me faltan Y las monedas Que me faltan En cada pantalla ¿No? Por ejemplo En el primer mundo Me faltan las monedas De la primera pantalla Y la segunda Y en nubes de algodón Tengo una superestrella Oculta Que todavía no he conseguido Todo lo demás Por ahora lo tengo conseguido Y aquí tengo la corona También me marca las coronas Vale Aquí podemos ver Toda la información De lo que nos va faltando Ya sabéis que el juego Lo voy a hacer al 100% Familia Así que todo lo que Todavía no he conseguido Iremos a conseguirlo Sin ningún tipo de problema Contad con ello Porque Si Lo conseguiremos Todo Todas las superestrellas Vamos a la siguiente A ver que nos toca Vale Mmm Wow Tengo que pagarle 700 Vale Si tengo que pagarle 700 Lo que voy a hacer va a ser Ir a la nave Y sacar unos cuantos trozos de estrella Porque ya sabéis que aquí hay un tesorero Al cual le dimos como 400 trozos de estrella Que es este de aquí Hola Hola Soy el tesorero Gracias a mi podrás compartir tus trozos de estrella Con otros aventureros Dame los trozos de estrella que quieras Y otros aventureros que tengan partidas En esta consola Podrán disponer de ellos Vale Yo simplemente quiero sacar mis trozos de estrella Que guardé Pues eso Como 400 Y así podemos pagar a ese glotoncete Mmm ¿Quieres sacar o guardar trozos de estrella? Si Tengo un total de 488 trozos de estrella guardados Así que vamos a sacar Hasta que tengamos 822 Por ejemplo Así le puedo pagar Y tengo unos cuantos de sobra Ahora sí Vamos allá Pagamos el glotoncete Vale Si viene la nave Le hemos llamado Vaya Has encontrado un destello gloton Tendrás trozos de estrella ¿No? Estos destellos tienen un apetito voraz Pues sí Tengo unos cuantos A ver Vamos a hablarle Tralarí Tralarí Oye ¿Tienes trozos de estrella ricos? Quiero ponerme como el Kiko Me muero de hambre ¿No tienes trozos de estrella ricos? Con 700 me transformaré Anda que pide pocos ¿Eh? Vamos a darle de comer Ya está Ya está Ya está Ya está Lo has conseguido Mutación Y se transforma Ahí lo tenemos Ha nacido una nueva galaxia Que es la que vamos a hacer Ahora mismo Tengo mucha curiosidad Aparte Ya sabéis que las galaxias De los glotoncetes Suelen ser bastante Divertidas ¿No? Son como minijuegos Así que vamos a ver Galaxia flor y flor Hmm Veo que vamos a tener que ir avanzando Por todo a esta fase Con cuidado de lo que haya ¿No? Venga Vamos a volar Familia Vamos a verlo de cerca Y hay una moneda A ver si la encontramos Estaré muy atento Vale Aquí está la nueva superestrella Las mieles de Mario ¿Mieles de Mario? Me transformaré en abeja ¿O no? ¿Quién sabe? Oh Ahí está Ahí está la transformación De abeja Familia Le echaba de menos este traje Desde el primer super Mario Galaxy Y vamos a poder disfrutarlo En este capítulo Así que allá vamos Vale Wow Buena entrada en escena Sí señor Oh Eso eran flores ¿No? Sí Si las toco Se abren Y me dan Pues monedas Hacemos un Bueno Trozos de estrella En este caso Vamos a balancearnos Y recogemos Estas dos moneditas Perfecto Vale Voy con cuidado Porque no quiero saltarme La monedita Que seguro Que está oculta Por algún sitio Me balanceo muy bien Y hacemos un poquito De parkour Vale Y me ha servido de algo Había algo aquí abajo A ver si me lo he dejado Porque si no ¿Para qué me hacen subir aquí? Para nada Para recoger dos monedas Es todo lo que había aquí abajo Vale Destrozamos al Goomba Y monedita para mí Y ahora subimos Muy bien Hacemos un salto lateral Y rompemos este bloquecito de hielo Aquí tenemos ya la transformación De abeja Así que Allá vamos Ahora eres Mario Abeja Mantén pulsado A Para revolotear Y ya podemos volar Perfecto Me gusta familia Me gusta Cogemos el checkpoint Ya sabéis que Al tocar el agua La transformación La perdemos Por eso ponen aquí agua Para que lo sepamos Pero bueno Nos la dan de nuevo Así que la recogemos Y allá vamos Las nubes simplemente están Para que podamos descansar Porque si yo estoy volando Y se me acaba la energía Pues Mario no puede volar más Como abeja Así que vamos avanzando Poquito a poco Enemigo Nuevo Por cierto Porque en el Super Mario Galaxy Ese enemigo no estaba Y tiene un pincho en la cabeza Son como Abejorros gordos ¿No? Vale Voy despacio más que nada Porque no me quiero saltar la moneda Ahí la tenemos Vale Es bastante visible Vamos por aquí Y la moneda Es nuestra A ver Perfecto Perfecto A ver Descansamos Recargamos la energía Y ahora sí Volamos Se nota que tenemos Un poco de práctica Con el traje de abeja Ahí está Y ahora me tengo que enganchar A esta planta Ahí está Muy bien Oh Ya tenemos la superestrella ahí Bien cerquita Vale Aquí no tengo que hacer Absolutamente nada Vale Cuidadito Que aquí rebotamos No nos vayamos a caer al vacío Tenemos que ir descansando En las nubes que hay Con cuidado De no chocarnos Con las pelotas Que vemos Porque esto me hace rebotar Y el enemigo Obviamente si lo toco Pues me va a quitar vida Oh moneda Vale Para ganar Más moneditas Las monedas Como estáis viendo Me recargan energía Un poquito más Así que cada moneda Me deja volar Durante un poquito más de tiempo Vale Rebotamos A ver Aquí tiene que haber otra nube Vale Hemos llegado Hemos llegado Perfecto Chequio Muy buena Y ahora avanzamos por aquí Ah vale Tengo que aprovecharme Rebotando también Recargo energía Vale familia Ahí lo tenemos Me recargo la energía Cada vez que reboto Y ahora si podemos pasar Por aquí Perfecto Checkpoint Y pillamos Otra vez el traje Pero no lo hemos perdido Así que no hay problema Vale Enemigo Toma No le hago nada Pues tendré cuidado De no chocarme contra él Ah vale Me puedo enganchar Y enganchándome También recupero Toda la energía Muy bien Vamos a esperar A que baje Y ahora Vamos por arriba Me engancho Cambiamos Y vuelvo a saltar Muy bien Nos enganchamos de aquí Cambiamos Y saltamos Excelente Nos balanceamos Y ahora de nuevo Otra vez Hay algo por allí Eh familia Voy a ver que hay Antes de ir para la planta Algo se esconde Por aquí Trozos de estrella Bueno Pues trozos de estrella Para mi Por arriba No hay nada No No veo que se esconda Nada más Ahora si Nos vamos Y no creo que la super estrella Esté muy lejos Vamos a ver hasta donde nos lleva Ahí está Nos enganchamos Estamos sacando un montón De trozos de estrella En este nivel 81 Aquí estamos Y tenemos Otro checkpoint Vale Plantas Con pinchos Les haré algo Golpeándoles con trozos de estrella No No les hago nada Así que simplemente Hay que tener mucho cuidado De que no me golpeen Perfecto Oh Vale Que esto me comía Ahí no puedo quedarme mucho tiempo Puedo Saltar encima Es decir Me puedo poner encima Pero a los 2 o 3 segundos Se cierra Y me hace daño Si estoy encima Vale Y eso me marca La dirección En la que voy Vamos 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 Perfecto Pero hasta que no toco Esa planta No se cierra Por lo que digamos Que cuando yo la toco Es cuando la activo Vale Ahora por aquí Recargamos rápido Y salimos Disparados Buen esquive Ahí lo tenemos A la nubecita Recargamos la energía Y salimos volando Cuidadito con este Cuidadito con este Ahí está Wow Aquí está La super estrella Bien familia Nueva super estrella Conseguida Si Nos ha salido bastante bien Este nivel Tenemos que ir teniendo cuidado Con las bolas de pinchos Las flores que se cerraban Y demás Pero no han conseguido Golpearnos Así que Hemos hecho este nivel Bastante bien Has conseguido la super estrella De las mieles de mario De la galaxia flor y flor Aparte ya hemos visto Por fin Nueva transformación La transformación de abeja En super mario galaxy 2 Has conseguido una medalla De cometa Tenemos un total De 8 Trozos de estrella Para mi Y moneditas Que me han dado Una vida extra Oh ¿Ocurre algo? Vale La astronave mario Puede llegar más lejos Ahora podríamos avanzar Hasta la siguiente pantalla ¿No? A ver Ahora podríamos avanzar Ah vale Me piden 16 super estrellas Para romper este bloque Y ya tendríamos acceso Al castillo Ya podríamos ir directamente Al castillo Si yo quisiese Pero como ya sabéis Que estoy intentando Hacer la serie al 100% Vamos a ir poco a poco Porque aquí tengo Dos nuevas galaxias A las cuales Todavía ni siquiera he ido Tenemos galaxia De extenso tropical Y aquí tenemos Galaxia gruta gélida Y aparte Aquí hay una super estrella Oculta Hmm Pues todavía hay cositas Que hacer eh familia A ver Estoy entre la galaxia De extenso tropical Oh gruta gélida Vamos a ir a la gruta gélida Allá vamos A conseguir la primera Super estrella De esta galaxia nueva Vamos allá mario Tiene buena pinta eh Esta galaxia Aparte No os miento He entrado por lo de gélido Por si acaso Está el traje de hielo Aunque ya he leído En los comentarios Que creo que en este juego En Super Mario Galaxy 2 El traje de hielo No está O si está No el de hielo Creo que si estaba O no está No lo sé familia No lo sé Pero ojalá esté familia Porque creo que me habéis dicho Varios que no está Y es mi traje preferido Me encantaba ser Mario gélido Lo que vemos Es mucha agua Vale Pingüinito Podré surfear A ver Hola colega Hola hola Ahora mismo Están todos nadando Por ahí Vamos Que tenemos que nadar Básicamente Vamos a coger El caparazón Porque si tenemos un caparazón Cuando nadamos Vamos más rápido Al menos Si es como en Super Mario Galaxy 1 Vale Ahí lo tenemos Sí Vamos más rápido Perfecto No la quiero lanzar A ver Vale Si dejo presionado La A Creo que voy más rápido No No estoy seguro Vale Tenemos que salir disparados Trozos de estrella Ahí lo tenemos Vale A ver Perfecto Tenemos que recordar Los controles De nado Me gustaba bastante nadar En Super Mario Galaxy 1 No se me daba mal A ver Vale Perfecto Ahí A ver si cojo algún caparazón Y vamos mucho más rápido Tenemos aire Recordadlo Que para recargar el aire Tenemos dos opciones Las burbujas O las monedas A ver Tendré que coger Esa monedita de aquí Imagino Y salen Un montón de monedas Todas para mí Oh Allí tenemos la moneda Cometa De esta pantalla Es mía Perfecto Vale Vemos pingüinitos E imagino Oh Aquí tenemos un bloque de hielo Un bloque de hielo Que creo que oculta Ah no No es un bloque de hielo Es una pedazo de medusa Corre Mario Madre mía Eso seguro que me da Y me destroza la vida A ver Tenemos una estrella Que a lo mejor Me sube hasta el castillo Directamente Aquí un anillo estelar Puede ser Me subes No me subes Trozos de estrella Y tengo que llegar hasta ahí Por lo que parece Vale Es más Me deja aquí Para que pueda subir fácilmente Así que vamos allá Que he visto que hay un botón El cual tenemos que pulsar Con un salto bomba Muy buena Mario Oh Glotoncete de monedas Pues no tengo casi ninguna moneda A ver cuántas me pide Oh No hemos llegado Cuidadito con la araña Cuidadito con la araña No me ha dado Perfecto No hemos llegado En serio otra vez Bueno Mario Salta Ah no llega Si si llega hombre Vale perfecto Le hablamos Menuda hambre tengo No tendrás por ahí 15 monedas Cuantas tengo 8 Vale familia Vamos a cerrarnos Con las 15 monedas Perfecto No creo que sea difícil Aquí tenemos una Y vamos a nadar Porque debajo del mar Hay bastantes Oh allí tengo 3 Perfecto Vamos Pero están por encima De la cascada Creo que no voy a poder Recogerlas ¿No? Bueno Igual necesito el caparazón O algo Para coger esas Me quedan Solo 6 Con 6 monedas Ya le puedo pagar A ver las cajas Si me dan moneda Me dan trozos De estrella Vale Pues venga Ahí tenemos una Vamos a por ella Me gustaría pagarle La verdad Así nos quitamos La estrella Del glotoncete De encima Y no tenemos Que preocuparnos De volver a pagarle Voy a coger el caparazón Y si no me equivoco Con el caparazón A ver Si lo cogemos Podemos coger Las 3 monedas Que hemos visto antes Porque al salir Por el agua Digamos que saltamos Un poquito más lejos ¿No? Más alto Más bien Ahí tenemos otra Perfecto 11 Me quedan 4 Solo 4 monedas Vale ¿Veis? Salto muchísimo Y es como las voy a poder recoger Uy A ver Vamos a apuntar bien Oh Allí tenemos un montón Perfecto A ver Mario Vamos por aquí Lo soltamos Y recogemos Todas las monedas Ya está No necesitamos más Familia Con estas nos valen Vamos de vuelta Vamos de vuelta A la plataforma Donde estaba el glotón CT Estaba cerca del castillo ¿Verdad? Ahí le tenemos creo Vale Muy bien A ver Me subo aquí mismo Y ahora Saltito Y vamos a pagarle ¡Hola! Menudo hambre Tengo No tendrás por ahí 15 monedas Sí Ya las hemos conseguido Tenemos 17 Vamos a pagarle Menudo antojo de monedas Tengo ¿Cómo comen estos glotoncetes? Ya está Ya está Ya está Ya está Lo has conseguido Mutación Aunque este por lo menos No nos ha pedido muchas monedas Solo 15 Y se transforma en un nuevo astro Wow Ha nacido un nuevo astro Ahí tenemos que tener cuidado Con no caernos al vacío Vamos a anillo estelar Y hacer Esta super estrella de glotón CT Tenemos un checkpoint A ver que me cuenta el conejo ¡Hola conejo! Te crees muy rápido ¿Eh? ¿A que no me pillas? Boing boing Le tengo que pillar Al conejo Esa es la super estrella Vale ¿Y qué pasa si pulso esto? Tengo curiosidad Se transforma en hielo ¿Qué dices? ¿En serio? Vale Y ahora Como que patino ¿no? Como si llevase el Mario Gélido Pero sin la transformación Y esto es para siempre Pues que también También habré congelado al conejo ¿Verdad? Y esa es la forma de conseguir Supongo La estrella No me acuerdo Donde se ha quedado parado Vale A los enemigos les puedo Sí, sí les puedo Matar igual ¡Hola! Bole que en el agua Hacen esa especie de embestida A ver dónde tenemos al conejo Le vamos a dar Y vamos de nuevo Es una pasada esto tío Yo quiero mi traje gélido Pero creo familia Que en este juego No está la transformación gélida Y mira que me encanta Ah vale El conejo está ahí No No Chequio ¿Por qué te has caído al vacío? Os iba a decir Que cuando yo hago el giro Encima del hielo Hacemos ese pequeño sprint Que es lo que nos va a ayudar Para poder hacernos Cuando me voy a ir directamente A por el conejo Me voy a dejar de destrozar enemigos Porque no creo que sea Ah vale Que le tengo que hablar Vale Sí Que te tengo que pillar Te vas a enterar conejo Te voy a pillar en tiempo record Porque me voy a centrar en ti Vamos familia Vale Me intenta engañar ahí Yéndose para abajo Ya le tenemos Ahí está Rapidito ¿Dónde vas conejito? Me has pillado Vale Eres más rápido que yo Toma esta superestrella Poing Habéis visto familia Le hemos pillado muy rápido Es que tenía curiosidad tío En serio Me encanta El que podamos Tío no sé Ir sobre hielo Pero me falta mi transformación Ojalá Estuviese Ahí está Nueva superestrella Conseguida Sí Perfecto El conejito No ha tenido Nada que hacer En cuanto le hemos marcado focus Le hemos conseguido pillar Has conseguido La estrella oculta De Atrapa el conejo estelar De la galaxia Gruta Gélida Has conseguido Una medalla de cometa Cierto que la conseguimos Bajo el agua Ya tenemos nueve Trozos de estrella Para mí Y Se ha guardado la partida Así que bueno familia Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Yo me lo he pasado super bien La verdad Este juego está increíble Y tengo ganas de continuar Pero bueno Vamos a dejarlo para el próximo vídeo Espero que os haya gustado De dejar vuestro buen me gusta Para apoyar esta grandísima serie Y si es la primera vez Que ves un vídeo mío Suscríbete al canal Para no perder Tengo un vídeo más Yo como siempre Chequio Me despido Un fuertísimo abrazo A cada uno de vosotros Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Chau! Gracias por ver el video.